Siete de la mañana, catorce minutos, vámonos directamente a la zona de San Martín, Texbelucan. Oiga, por temporada de muertos, por lo menos setecientas toneladas de flores en Pazuchitl se venderán en ese municipio. La historia con mi compañera amiga Laura Rondán Rubio, aquí en Salud, con mucho gusto. Laura, tu espacio adelante, muy buenos días. Oye, muy buenos días a ti en la auditoria del punto, el noticiero que con muchísimo gusto escuchamos todos los poblanos en la región del Valle de Texbelucan. Oye, pues sí, esta sin duda es un muy buena temporada, yema de colorido, de de aromas, de incienso, de muchas cosas muy significativas para nuestra cultura, y justamente en ese marco es que, pues, los productores de la región esperan un repunte importante, y es que en el caso de la flor de San Pazuchitl, son alrededor de trescientos productores de flor de San Pazuchitl, de los municipios de San Lorenzo, Chautzingo, San Felipe, Teotlalzingo, y San Salvador del Verde principalmente, quienes esperan comercializar al menos setecientas toneladas de esta emblemática flor de temporada de muertos durante la venta fuerte en el tiangui de San Martín, Texbelucan, y es así que Bruno Ramírez Juárez, líder de los productores y presidente de la agrupación diecinueve de septiembre, dijo que además del cepazuchitl, los productores ofrecerán en venta otras flores como la gladiola blanca o de color, nubes, las flores de terciopelo, alelíes, y entre otras muchas más, que estarán al acceso del público en el tiangui de San Lucas a Pellatenco. Toño, el costo básico de los manobos de flores será desde cincuenta pesos y hasta doscientos pesos, y el costo depende obviamente de la variedad de flor que lleve, todavía se acostumbra al regateo en esas zonas, y pues seguramente habrá que habrá que acudir a comprar flores, y es que de acuerdo con la experiencia del del dirigente del gremio Bruno Ramírez, él destacó que afortunadamente las condiciones climáticas de este de este año no afectaron la producción, por lo que al menos en esta etapa de de la producción que fue la cosecha, no se trabajó con pérdidas. Es de esta manera que el abasto de los costos accesibles estará garantizados para los consumidores finales, y las condiciones de venta pues también serán favorables en el área de flor, en el área respectiva ubicada, como ya lo habíamos indicado, en el tiangui de San Lucas a Pellatenco, y pues ellos al igual que quienes están en 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 el área de la joya, pues están diariamente porque no son áreas que estén al paso de de la carretera ciento diecisiete. Bien, más información de lo mismo, otoño, ahora con los alfareros de la región de Texmelucan, ellos reportan que sus ventas han comenzado a repuntar, y será el próximo jueves que éstas lleguen hasta un setenta por ciento en su intensidad, así lo comentó Martín Vélez, líder de este sector de alfareros. Ellos ubicados en el mercado La Joya, también conocido como el hoyo, a un costado de la carretera Tlaxcala, Texmelucan, los más de cincuenta artesanos que sobreviven de la trinidad de Nengueca, y Texmelucan, ofrecen una amplia gama de utensilios de barro, cerámica, todo esto que servirá para la ofrenda, con la que miles de ciudadanos se disponen a recibir a las almas que viven, y que ya han partido de este plano terrenal. Además de año otoño, permíteme comentarle a tu auditorio, que en esta zona también se podrán adquirir todas las cosas para el armamento de la ofrenda, como son los chiquiuites, las canastas, los petates, traídos de otro municipio del estado, pero concentrados en esta área de los alfareros. El líder también apuntó que en esta zona se puede comprar de mayoreo o de adomenudeo, y el mejor precio pues también radica en la amplia variedad de productos que ahí se tienen, porque pues el barro, por ejemplo, también se expone para su venta barro que viene desde Michoacán, y pues obviamente que es un símbolo tanto para la cocina diaria como para esta temporada de muertos. Señaló que los productos que resistan mayor demanda son los candeleros, las garras, jarros, ollas, cazuelas, y platos, en los cuales los deudos sirven los platillos que en vida disfrutaban los familiares ya fallecidos. Comentó que el mantener vivas estas tradiciones da la oportunidad a que los artesanos puedan seguir vigentes con su comercio, aun cuando los utensilios de barro, mi querido Toño, pues ya no son tan demandados en en la región, tanto en el uso diario como en esta temporada. Finalmente, pues la costumbre marca que la ofrenda a la comida se debe de poner en utensilios de barro. En cuanto a las ventas, Toño dijo que aun cuando no ya hay presencia de compradores, será el próximo miércoles, bueno, a partir de hoy y el jueves, y obviamente la próxima semana, cuando llegue el mayor número de compradores, principalmente de la región, y cuando sus ventas superen el setenta por ciento, que es el máximo que esperan superar en relación con el año pasado por lo anterior, pues obviamente el líder del gremio de alfareros invitó a la gente a consumirlo, la producción local, y a visitar estas áreas ubicadas en el tiandis de la joya. Finalmente, y ahora en materia de seguridad, Toño comentarle a tu auditorio, que cuando solamente faltan trescientos cincuenta y cinco días para que concluya la presente administración en los dos ciento diecisiete municipios del estado de Puebla, y con el reconocimiento a la importancia de la colaboración entre autoridades y ciudadanía, para lograr resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia, y crear un ambiente seguro y confiable para todos, el gobierno municipal de San Lorenzo Chequimbo participó en la feria de seguridad pública municipal, acompañado de la regidora de gobernación, así como del comisario de seguridad pública y el subdirector de prevención del delito, el presidente municipal Salvador Domínguez Rojas, tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con las representaciones de los doscientos diecisiete municipios reunidos en la ciudad de Puebla. Él pues también expresó que durante 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 su intervención expresó, perdón, el compromiso de su administración con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Chequimbo mismo por el que seguirá trabajando hasta el último día de su gobierno. Toño a destacar que entre otros temas importantes en materia de seguridad pública, las autoridades presentes abordaron la importancia de contar con una sociedad muy bien informada y comprometida en el tema de la denuncia de cualquier acto delictivo, así como la implementación de medidas preventivas que ayuden a disminuir los índices delictivos en el municipio de San Lorenzo, ocho, ocho, cinco. La participación activa de la ciudadanía en materia de seguridad, la importancia de la creación de programas y proyectos que fomenten la cultura de la paz, la prevención de acciones delictivas en las comunidades, además de promover respeto a la ley, y fomentar una sana convivencia en la sociedad desde temprana edad, como parte de un enfoque integral y de prevención del delito, fueron otros de los objetivos cumplidos. Pues ya la Feria de Seguridad Pública Municipal se llevó a cabo en la ciudad de Puebla en el ánimo de enfrentar los desafíos en materia de seguridad que impulsa el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a través de la Secretaría de Seguridad Pública y ahí estuvo participando el gobierno de San Lorenzo, Toño, pues hasta aquí algo de lo más importante generado durante las últimas horas en la región del Valle de Texmolocan, en espera obviamente de que les sea de tu de utilidad a tu amable auditorio. Muchísimas gracias, Laura, te mando un fuerte abrazo, excelente mañana. Otro le regreso y que tengamos todos un magnífico miércoles mitad de semana, si Dios no dispone otra cosa. Pues nos escuchamos el día de mañana y gracias, bye. Adiós.